A ver, hoy ya acabó la primera semana de la temporada 4 de Mythicast Plus. Todos los que hicieron Mythicast Plus esta semana, pues ya más o menos vieron cuántos Raiders llegaron la primera semana. Este es el mío. Este es el mío. Yo saqué llaves 18, 17 y 16. La 17 de caras al superior y 16 caras al inferior. Pues ahora nos llega que mañana los nerfeos van a estar así. Mañana van a nerfear a la Vampira, que la Vampira ya es un... ya era algo que obviamente iban a nerfear, porque al principio de semana todos andábamos diciendo esa Vampira la van a nerfear porque su barrera está toda puerca. Entonces la barrera de sangre con menos frecuencia. Han encontrado una nueva ubicación para esconderse en Return of Karazhan Upper. O sea, ya no va a estar donde solía estar. Depósito Grimal, el escudo de tormenta de Grom Ferser ahora se puede purgar, lo cual supongo que ya se hacía o no se hacía. No me acuerdo muy bien porque juego yo con el DH. Grom Karsinerse ya no lanzará Lava Great. Ha recibido el daño de embestida de loca de Borca un bruto de un 30%. Se ha reducido el daño inicial de aliento de atronar un 25%. Nerfeos a las mazmorras, wey. A las mazmorras de Warlords. Los golpes de trituradores de Dreyfair ya no deberían golpear a los jugadores varias veces. Fede Infernici ahora requiere a que Oshir sufra 5% de daño para ser interrumpido en lugar de un 8%. Se ha reducido el daño cuerpo a cuerpo de Skullok un 15%. Kormar ya no lanzará... o sea, puro nerfeo a las mazmorras, wey. Karazhan. La mazmorra que todo mundo quería que nerfearan. Que esta semana muy poca gente timió en 15, muy poca gente timió en 16, en 17. A mí me alegra mucho haberla timeado en 16 y en 17. 17 parte alta y 16 en parte inferior. Pero Karazhan directamente desde el principio también era una mazmorra que habían dicho que iban a nerfear porque estaba muy pasada de chorizo. Principalmente Mediv es el único jefe y Moroes es el único jefe que realmente considero que están pasados de chorizo. No porque sean difíciles de hacer, sino porque como la gente no los conoce y encima no está tan ajustada o mete mucho daño, la gente wepea muchas veces en esos jefes por lo mismo. Yo mismo wepeé un chingo de veces en Karazhan Superior, en Mediv, porque la gente se movía en el fuego. O porque la gente no sabía quitarse el hielo, etc. ¿No? Redujo el daño de los vástagos de Gran Rufián un 30%. El teatro se ha reducido la salud del asistente alado en un 30%. Moroes duración de garrote de Moroes reducido a un minuto era permanente. El efecto cena de Moroes ahora aumenta el daño y velocidad de ataque de los invitados a la cena cercano al 50% en lugar de un 100%. Bueno. Y regreso a Karazhan alto se ha reducido el daño de Corona en llamas un 30%. Corona en llamas creo entender o quiero pensar que es el de que no te tienes que mover. ¿No? Creo que es el de que no te tienes que mover. De hecho, esa mecánica yo pensé que no le iban a quitar o algo así, pero directamente para el healer ya esto es un paseo, güey. O sea, actualmente ya las más... Bueno, la siguiente semana que empieza el día 9 que no sé cuándo vayan a estar viendo esto si lo están viendo hoy día 9 o 10 o 11 pues dense cuenta que ya las mazmorras por lo menos las mecalópolis no la tocaron. Tazabesh no la tocaron. Y las de Warlords y las de Karazhan si las tocaron pues obviamente porque pues no sé. Yo honestamente saqué o sea, yo personalmente saqué en 18 bueno, en 17 las dos de Warlords y así pero no la sentí tan dura pero a lo mejor puede ser por temas de ítem level no estoy seguro, güey. No estoy seguro. Pero ahora sí es verdad que se va a ser más fácil sacar las Míticas Plus esta siguiente semana porque pues ya prácticamente van a venir con los nerfeos las cuatro Dungeons estas cuatro Dungeons o sea, cuatro Dungeons tocaron y las otras cuatro no las tocaron para nada tocaron a la Vampira que tenían que tocar evidentemente y quedó 10 de 10 chicos así que hacer llaves no, no, no ya no hay excusa de que hay Karazhaneski que fea que no sé qué no, no, no ahora lo único que tienes que hacer es aprender las mecánicas de la Dungeon y Easy Peasy nos vamos o sea, básicamente llaves 15 súper sencillas si tienes buen ítem level con cuánto ítem level puedes empezar a ser Míticas pues yo que sé con 250 245 Míticas 2 Míticas 2 te dan bastante buen ítem level Míticas 4 Míticas 6 y así vas escalando un poquito personalmente para los que vienen recién regresando al juego que se te lo tienen que llevar un poquito con calma Míticas 4 Míticas 3